El vocero del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad, Juan de Dios Ortega, hizo un llamado este martes a las diferentes agrupaciones comunitarias y populares a unirse a la caminata regional que se llevará a cabo en esta ciudad el próximo jueves. Bien, nosotros queremos reiterarle a los bloques de organizaciones afiliados al colectivo de organizaciones sociales y populares a los sindicatos, a los maestros, a los estudiantes que ya hemos estado haciendo un trabajo de motivación, de convocatoria porque dentro del pliego de demanda que vamos a entregar tanto al gobierno municipal con las demandas que son propias de la alcaldía como el pliego de demanda que le vamos a entregar al gobernador como representante del gobierno central donde están contempladas las principales demandas que le corresponden al gobierno. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.